Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé Crecía, crecía pensando en este día que tú conmigo... Yo como no había hecho cine desde hacía rato venía como un toro enjaulado que está, que se manda al ruedo mejor dicho Con los ensayos que hicimos con Alex fuimos encontrando así La vida simplemente fue como de paciencia, de buena onda ¡Gracias!